¿Por qué es importante la salud de los huesos? Nuestros huesos nos dan soporte y nos permiten movernos. También nos protegen de lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos. Tener huesos fuertes durante la infancia garantiza una buena salud para toda la vida. Con el pasar del tiempo, hombres y mujeres pierden masa ósea, pero más aún las mujeres en la etapa de la menopausia. La osteoporosis es una enfermedad que le evita los huesos. Para fortalecer tus huesos, sigue estas recomendaciones. Consume una dieta bien balanceada, rica en calcio y vitamina D. Magnesio, sófono y vitamina K. Que no falten los lácteos y sus derivados, los pescados y mariscos, la soya y las legumbres. En tu plato deben estar siempre presentes las verduras de hojas verdes y también los frutos secos. La absorción del calcio necesita de la vitamina D. Y para producirla, nuestro organismo necesita exponerse a la luz solar un mínimo de 10 minutos al día. Realizar suficiente ejercicio y tener hábitos saludables ayudan a mantener nuestros huesos sanos. Recuerda, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para curar nuestros huesos.